Doña Olga sufre deficiencia renal crónica terminal. Para sobrevivir necesita dializarse tres veces a la semana. Así lo hizo por años, hasta que su familia agotó todos los recursos. Ahora se somete a la hemodiálisis una vez por semana, pero su salud decrece. Tengo problemas económicos porque esta enfermedad es muy costosa y la verdad ya mi familia no puede. Sí, batallan mucho. Ayer fui de milagro. Que llamen a las más gente, ¿no? El señor podrá ir a hablarles. El miércoles que me toca ir o el viernes, no sé, no sé cómo le voy a hacer, la verdad. No tengo para ir y pues últimamente me he sentido muy mal ayer. Una alternativa para este tipo de enfermos será la clínica para enfermos renales, donde se practicarán hemodiálisis gratuitas. De que esta clínica pues va a servir para darle atención a ese tipo de personas. Pero ¿cómo vamos a conseguir el dinero? Así como lo estamos haciendo. Buscando la manera que la sociedad en sí, ya sea gobiernos, pero no estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando de los tres niveles de gobierno. Que se busque la manera de apoyar, porque esta enfermedad no distingue ni género, ni partidos políticos, ni creencias religiosas, ni nada. Entonces, ni edades. Entonces, tenemos que buscar en conjunto hacer un todo para poder sacar adelante. Está abierta la opción de instalar la clínica en el Hospital Sagrado Corazón de la Colonia Independencia. Bueno, es un área que cuenta con todos los servicios, tanto de instalaciones hidrosanitarias, de oxígeno, de tomas de succión, por ejemplo, para aspiración de algún paciente cuando se pone delicado. Tiene las instalaciones aptas para lo que es un área hospitalaria, que cubre específicamente con las necesidades para un servicio de hemodiálisis. Se trata de un hospital con 42 años prestando servicio social. En estas instalaciones empezaron el Hospital Infantil de las Californias y el Centro Oncológico de la Fundación Castro Limón. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero Unirradio, informa.